Así es amigos, la fiebre del fútbol llega hasta aquí, hasta CNG Imports. Es por eso que en el inventario de CNG Imports vamos a estar regalando dos playeras. Una del Real Madrid y otra del Barcelona. Vamos a ver a quién usted le va. Hoy vamos a estar regalando, muy sencillo, vamos a estar explicándole a usted qué es lo que tiene que hacer para ganarse cualquiera de estas hermosas playeras. Y lo único que tiene que hacer es enviarnos un texto al número siguiente. 99000 Y lo único que usted tiene que hacer enviándonos un texto al 99000 es una palabra secreta. Y esa palabra secreta es... Auto. Ya lo sabe mis amigos, usted nos envía al 99000 la palabra secreta auto y va a poder participar completamente gratis para ganarse una playera del Barcelona o si no del Real Madrid. Aquí vemos estas hermosas modelos y es bueno anunciarlo, la modelo no va incluida en el premio. Así que ya lo sabe mis amigos, esperamos todos esos textos que nos envíen y conmigo nos vamos a partir de ahora al inventario de CNG. ¡Acompáñenme! Y si usted quiere participar, ahí estamos viendo a nuestras modelos, María René y Carol disfrutando ahí con la playera del Barcelona y del Real Madrid, que es lo que tiene que hacer. Lo único que tiene que hacer es enviarnos un texto con la palabra clave auto al 99000 y la próxima semana pues vamos a saber quiénes son los ganadores de esta hermosa playera y por si acaso vamos a saber también quién es el ganador del superclásico Barcelona-Real Madrid. Ya lo sabe mis amigos, 703-525-7441, el teléfono que usted tiene que llamar en este preciso momento.